La patrón parece que ya por fin va a arrancar, pero yo paso a la patrona, ¿no? Para desearle sobre todo suerte, ¿no? Sí, parece que finalmente vamos a comenzar este fin de semana y nada, venimos aquí para pedirle, para rogarle toda la suerte del mundo a la patrona, que esperemos que nos ayude y que seguramente va a ser así. Al menos que no haya tantas lesiones, ¿no? Y no tan graves como la de Tomora. Sí, la verdad es que ha sido un palo duro para todo el equipo la lesión de Zamo, pero bueno, nos tenemos que sobreponer a todas estas cosas y esperemos que, como tú dices, no ocurran más. ¿Tenían algunos compañeros que llegáis en condiciones óptimas para el inicio de Ligero, a pesar de la incertidumbre que os ha estado jugando hasta prácticamente hace 24 horas? Sí, pero bueno, yo creo que la pretemporada ha sido muy positiva a pesar de algunos resultados y llegamos, yo creo que en buen estado todos y yo creo que el sábado vamos a hacer un buen partido. Dani, dices que venga el equipo bien de cara al tener partido de Liga, pero el club sigue buscando respuertos, sobre todo en la delante del eje de la saga. Parece que hace falta alguien más, ¿no? Bueno, eso yo creo que es cosa del club, ¿no? Si tiene que venir alguien más seguro que es para sumar y bienvenido sea, pero yo creo que con la gente que estamos de momento estamos haciendo las cosas bien. Ya te digo que la pretemporada ha sido muy positiva y estemos los que estemos vamos a dar el máximo para intentar sacar buenos resultados, ¿no? Sí, bueno, pero en el centro de la defensa ya es una cuestión de números, ¿no? Después de la lesión de Zamora parece que, aunque sea por tener centrales disponibles, sí hace falta alguien más. Sí, probablemente ahora en esa zona sí que haya que buscar algo, pero bueno, ya te digo que eso es cuestión del club, que ellos mirarán cuáles son las opciones que hay y ya se verán. A mí, a lo que te refieres, cuando tu demarcación, me imagino que el objetivo, uno de los objetivos pasará por tener unos números bien diferentes a los del año pasado, donde se encajaban demasiado los goles, ¿no? Sí, bueno, está claro que para eso estamos. El equipo va a trabajar para ello seguramente. Aparte, José Luis nos pide, pues eso, mucha intensidad desde el principio. Luego, creo que la base del equipo es un equipo ordenado y creo que en ese sentido lo estamos trabajando muy bien y luego ya la competición dirá, ¿no? ¿El Zaragoza como primer rival? Pues bueno, todavía, sinceramente, no hemos hablado mucho de él, pero seguro que es un gran equipo, que va a hacer las cosas muy bien, que por historia y por nombre seguramente va a estar ahí arriba, pero bueno, nunca se sabe el fútbol y ya se verá el sábado, ¿no?